Número dos, para Juliana, estamos con el tema Moni Caffarro. Acá me escribió Moni Caffarro. ¿Qué dice? Me escribió Kenny Palacios también. Debe estar contenta, Moni. Debe que llegaron todas sus casas y se pusieron a verla, me gusta. Dice Moni, la que me dice lengua larga, o sea vos, Tini, anda contando chusmerillos de pasillos, pero hablando mal de la gente. Dios mío, dice. ¿Cuántas cosas inventadas, Moni? Moni... No, no, no sabía. Ya que Moni es brava. Yo soy más brava. ¿Vos decís que Moni se está colgando vos para tener previa? Si alguien es malo conmigo, yo soy 100 veces más mala. Que me pruebe. Yo hago lo mismo. Dos de las mías. Y sí, más vale, de hecho, me vienen pasando un montón de cosas y un montón de gente que dice, ay, porque no hable más de mí, no sé qué. No voy a ningún programa salvo este, o el debate del bailando, o el bailando. No hablo de nadie. Y en los pasillos no hablo con nadie, salvo en el camarín con gente copada. Pero antes dijiste, de farro se escucha que... Sí, 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 sí. Me quedé con eso. De hecho, compartí una vez camarín con ella, que en realidad prácticamente no estuvo en el camarín, y escuché como que el equipo no estaba muy contento con ella porque ella estaba en modo muy estrella. Y que cada vez que le hacen notas y cosas así, como que ella quiere ser ella sola. Yo, por ejemplo, integro muchísimo, ¿me entendés? A mi compañero, a mi coach, al asistente de coach. Ninguno. Pero bueno. Bueno, no nos interesa tanto como el asistente de coach en la noche. Es... Quedemos hablar con el que baila. Me cuesta creerte. Es muy buena gente, es muy tranquila. Sí, Mónica es amorosa. Farro está mirando y dice que no invente, dice que no invente. Es lo que a mí me llega. Sí, no. Bueno, se escucha por los pasillos. Yo como sé, claro, que los primeros... Pará, a ver, Farro, con todo mi cariño, si vos decís que ella se voltea al bailarín porque lo escuchaste en el pasillo, ya también podés decir que yo escuché en el pasillo al que Farro sucia, no sé, que chorra. Claro. Claro, tal cual. Ley de la selva. Pero ahí tiene envidia de la carne joven. ¡Ay, eso es tremendo! ¡Ay, eso es tremendo! Porque aparte tiene flor de lomo, nena. No, no. No ves que malentienden todo, de que me puedo comer carne joven. Llámenla a Farro, a ver qué hablan entre ellas. Ella come muy bien. Está re tranquilita la Farro. Bueno, y entonces mi hermito toca. Se viene Farro en un minuto. Te cuento algo. Vos sí que toca algún pito ahí. Ojalá. Es que yo ya soy adulta. Yo ya soy adulta. ¿Qué edad tenés? Yo voy a tener 33 años. De hecho, en casi todas las notas dije, estamos grandes para este tipo de conventillo, ¿me entendés? Es barato de secundaria. Tipo, ay, me dijeron... Pero es un tema con la edad igual, ¿eh? No sé qué, bla, bla, bla. Yo creo que la camada está... Es que me parece... Ya te va a llevar. Es que me parece... No, igual... Pero ¿cuánto nos llevamos con Moni? No mucho. No, Moni puede ser tu mamá. ¿Te dependés? No. No, no, no. Farro tiene mi edad. Por eso. Y ella tiene 33. 33 y 47 te dan. Sí, a los 15. Sí, pero no es mucho, chicos. O sea, pero me refiero que el conventillo... Mamá Dios, además, Farro. Sí. Hermosa. Obvio, pero me refiero que el conventillo de pasillo, me dijeron, no sé qué, bla, bla. Y le replicaron. Pero vos también estás diciendo lo que dijo el bailarín y el coach, que no estaban contentas con ella. Uno repito. No, no dije que lo dijo el bailarín y el coach. Yo dije que compartí camarín y a mí me llevó ese chus marido. Y lo estoy haciendo porque estoy haciendo lo mismo que ella me hizo. Entonces, ella habla al pedo de mí. Yo voy a hablar al pedo de mí. Estás buscando pelea para perdurar. Sí, siento que estás con muchas ganas de ser combativa. Ella buscó pelea conmigo. Por demás, por lo menos. No, ella es combativa. Pero ayer te veía inclusive con tu bailarín. Buscando pelea. Sí, pero en un momento te pones como demasiado. Como que me parece que menos te garpa. El no dormir me parece que me pone mala. El no dormir me pone mala. Pero con ganas de pelear. La caza de la cara. Lle rápido. El no dormir me pone locomotor. No dormir me pone mala. Gracias.